...de asuntos cómicos y armonía social. La A2 necesita... ...de asuntos cómicos. No es más que otro Pagan... ...haz lo que sea necesario. A continuación, un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos... ...y armonía social. Pagan Min desea recordaros... ...que mantiene firmemente el control de KIA. La Festa Dorada podrá asegurar que su influencia decae... ...pero no crea en sus mentiras. Cuestionar a Pagan Min... ...es conocerá su atracción. El castigo... ...será celebrado. Que la luz de Pagan nos ilumine a todos. El castigo de Pagan... HẾT A continuación, un mensaje de... ¡Has traicionado a vida! AJ, escúchame con mucha atención. Cuando te enfrentes a Mina, hará todo lo posible para intentar convencerte de dejarla libre. No te creas ninguna palabra. Es una hereje de A. sin respeto por su propia herencia, por su historia. El futuro de Kirat depende de tu capacidad de llevar a cabo esta misión. No vaciles. ¿Tú? Te ha enviado a matarme. Sabía que terminaría así, pero tú... ¿Quién más aprieta el gatillo por aquí? Tiene razón. Sabal se escuda en su pecia en la tradición, ¿y tú? ¿Le sigues como si fueras uno de sus súbditos? Llegué a creerte cuando dijiste que solo querías cumplir la última voluntad de tu madre. Vamos. Hijo de Mohan. Salvador de Kirat. Obedece tus órdenes. Aprieta el gatillo. Seguro que es la voluntad de Kirat. Es que no quiero matarte. Qué noble E.J. Me has perdonado. Pero vas a matar a Kirat. Me he ocupado de a mitad. No está en mis manos juzgarla, hermano. Los dioses se encargarán. Tienes que matar a un dictador y acabar una guerra. Por fin, no más discusiones. No más vueltas en círculo. E.J., te hemos estado esperando. Todo el mundo se reúne para el último esfuerzo. Vamos a por la fortaleza de Pagan. No será fácil. He oído lo de a mitad. Sean cuales sean tus sentimientos, debes saber que Shabal solo quiere lo mejor para Kirat. Debemos ponernos en marcha. ¡Muerte, buen gatín! Vamos a las dos a atrás. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aguantad que vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Todos los pechones que hay que ser ejecutados! ¡Están contraatacando! ¡Conservad la fortaleza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Están seguras de que esta vez íbamos? Ha faltado poco. No sé cómo logramos. Increíble, sigues con vida. Mi vida, por mi país. No sé cómo logramos. No sé cómo logramos. ¡Seguís mencionando! Mi propia madre se reconocerá cuando acaba el último hora. ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saval, la puerta está abierta! ¡Voy al palacio! ¡La Guardia Real está contraatacando! ¡No podemos apoyarte! ¡Voy a entrar! ¡Que Kira te acompañe!